En el Sistema Informativo Inray, El Imparcial, presentamos El Zonajero Político. Ya son en Colombia las 6 de la mañana, 34 minutos, en Cristalina Estéreo, 6 de la mañana, 34 minutos. Iniciamos en la mañana de hoy lo que tiene que ver con El Zonajero Político. Está con nosotros el exalcalde y líder social de Mesitas del Colegio, Óscar Mauricio Núñez Jiménez. Doctor Óscar Mauricio, bienvenido, muy buenos días. Y me gustaría un buen día, un saludo a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Cristalina. Muchas gracias por atender esta invitación de Cristalina Estéreo. Es que queremos esbozar un poco todo esto que está preparándose con miras a las próximas elecciones, lo que viene sucediendo al interior, no solamente de la región del Tequendama, no solamente del departamento de Cundinamarca, sino también del mismo municipio de Mesitas del Colegio. Y hablemos un poco de lo que ha sido su trabajo, su labor en el departamento de Cundinamarca. Bueno, Jim Javier, yo llevo en la vida pública ya cerca de 20 años. Comenzando estuve como secretario de gobierno de mi municipio, posteriormente fui elegido como alcalde entre el año 2008 y el 2011, nuevamente reelegido. Y recientemente hice parte del gabinete departamental del gobernador Nicolás García, como director de la Agencia Pública de Empleo. También he sido consejero de la Corporación Autónoma Regional. Y en este momento iniciamos, Jim Javier, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto político de la mano de Jorge Emilio Rey. Sí, este nuevo proyecto político viene anclado, obviamente, a un nuevo esquema, diríamos, a una nueva propuesta, teniendo en cuenta que tienen ustedes la opción de un partido nuevo. Así es. Jorge Emilio Rey hace una invitación el año anterior para que busquemos unos espacios desde la provincia para buscar una renovación en el departamento. Yo le manifesté en su momento que no quería ser parte de ningún partido tradicional, que lo mejor que podría ocurrir para el departamento es buscar un partido, un espacio político nuevo. Por eso nace Demócratas. Demócratas es un partido de origen raizal, es un partido alternativo, nuevo, y está integrado en este momento por representantes de cada provincia. Es el primer proyecto político que surge en Cundinamarca de esta naturaleza. Es decir, hay un representante por la provincia del Sumapaz, otro por Almeidas, otro por Igualivad, y nos ha correspondido a nosotros representar a la provincia del Tequendama y el Alto Magdalena. Ese es un poco el ejercicio inicial que se tiene en un proyecto que busca cambiar varias cosas, Jimmy Javier. Estuvimos revisando las estadísticas de la provincia de cómo vota la Asamblea de Cundinamarca y nos encontramos con circunstancias muy especiales. De la provincia, de los 10 municipios de la provincia del Tequendama, tenemos 60.300 votos válidos. De esos 60.000, 54.000 se van para candidatos de otras provincias. Es decir, acá hay una carencia de liderazgo. Me parece que es necesario cambiar esa tradición. Acá se pasean, como Pedro por su casa, candidatos de la Sabana, del Sumapaz, de Jacopí, vienen por acá a recoger votos. Y lo recogen. Y lo recogen, y una cantidad alarmante. Lo propio ocurre en el Alto Magdalena. Es decir, la provincia del Tequendama y el Alto Magdalena se convierten en las dos provincias que más votos se endosan hacia otras regiones. Me parece que es un error en la representación, en la participación del gobierno departamental. Usted mirará la composición de la Asamblea actualmente de los 16 diputados. 11 pertenecen al altipano de Cundinamarca. Es un tema que llama la atención. Es decir, acá las demás provincias no tienen representación. Justamente ese es el análisis que hace Jorge Rey y permite el nacimiento de Demócratas para que cada provincia tenga su representante. ¿Por qué nombre Demócratas? Es un partido de origen raizal. Se tiene un trabajo, un origen con el tema de negritudes, pero es un partido que busca generar un movimiento alterno, diferente. Digamos, allí dentro del partido tenemos garantías. Y Javier, yo se lo manifesté a Jorge, nosotros no queremos participar en los procesos tradicionales. Me parece que, y con el respeto debido, muchos de esos proyectos de diputados se mueven con el clientelismo. Acá la pregunta cabe por qué llegan tanto diputado a nuestra provincia si llegan los votos. El mecanismo que ya conocemos, acá varios concejales o candidatos al Consejo o candidatos a la alcaldía traen diputados porque necesitan avales y a cambio quedan unos compromisos puramente clientelistas de puestos para sus familiares, unas dos mini placabuellas y en eso terminan los votos de la representación. Nosotros buscamos cambiar a partir de Demócratas todo ese tipo de costumbres, hablar de otras cosas diferentes. Mire, recientemente hubo una encuesta de Fede de Desarrollo donde se preguntaba sobre el tema de los diputados y le preguntaban a la gente, ¿usted ha votado por un diputado? Sí, he votado por un diputado. ¿Usted sabe qué función tiene el diputado? No conocen la función del diputado, dicen que es el que trae las placabuellas o el que se lleva las hojas de vida. Esa es la respuesta. Entonces, uno ya encuentra que hay que al menos hacer una labor de pedagogía, cuál es la verdadera función de un diputado, cuál es el rol que cumple y cuál es el papel protagónico en el contexto del departamento. Bien, dentro de esta labor que ustedes comienzan a organizar, ¿cómo ha sido el sentimiento ya en la calle, en la provincia? ¿Cómo lo han sentido teniendo en cuenta que se trata, como dice usted, de un nuevo movimiento con unas ideas alternativas? Encontramos varias cosas. Uno, el estilo de hacer la política sigue siendo la misma. Hay una desconfianza absoluta, un descontento de la gente. La gente no cree, en términos generales, en los políticos. Cree que es el discurso, es el mismo. Y acá, en el municipio de La Mesa, uno encuentra que los problemas de La Mesa hoy son exactamente los mismos problemas de hace 20 años, incluso más profundizados. Esa es la pregunta que cabe, es qué ha pasado en estos últimos 20 años. ¿No ha habido una representación importante? ¿Por qué no cambian las cosas? Uno ve la crisis del agua. Hoy La Mesa no tiene agua. Bueno, hablemoslo claro, los proyectos que se han anunciado durante tantos años no han tenido ningún resultado. La crisis misma del hospital. Uno escucha testimonios en todas las esquinas de cuando un ser querido entra en urgencias, ordenan un traslado a un hospital de segundo o tercer nivel y dicen que hay que hablar con un político para que le ordenen el traslado. Entonces, denota ya que hay un proceso que hay que cambiar. Y la gente quiere un cambio, quiere una renovación. Los espacios de la Asamblea son necesarios cambiarlos. Y que hay una representación, un nuevo liderazgo. Un fenómeno que también han visto todos los cundinamarqueses es que los diputados se reeligen indefinidamente. Hay diputados que tienen tres periodos, cuatro y hasta cinco periodos. Parece que también eso, si bien la ley lo permite, políticamente eso está mal. Hay que cambiarlo. Me parece que los compromisos de los representantes a la Asamblea no ven de más de dos periodos. Y son temas que deben quedar plasmados y a la gente hay que explicarle bien por qué, por una parte, cuál es esa función de ese diputado y por qué los procesos tienen que dar finalmente una concreción. Pero especialmente recobrar la confianza de la gente. Me parece que ese es el punto clave. Unir al sector del Estado con la gente de a pie, pero bajo la confianza, la credibilidad. Y esa confianza, esa credibilidad se da cumpliendo con esos compromisos. Para que nuestros oyentes conozcan un poco más del tema, ¿cómo se hace para poder convocar a un nuevo partido político y volverlo reglamentariamente apto? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero la legitimidad me parece que es lo más importante. Cada provincia, cada región debe tener su vocero y ese vocero debe interpretar el sentir de su comunidad. Me parece que lo primero es esa conexión, esa legitimidad es la base fundamental. Que conozca el territorio. Sí, lo demás es la mecánica. Y justamente en eso de conocer el territorio me parece que es el punto clave de lo que estamos haciendo. Yo no creo que una persona de Sibaté, de Fusagasugá, de Jacopí pueda interpretar mejor los fenómenos o los problemas que tenga la provincia. En este caso, el Tequendama, el Alto Magdalena, ¿cierto? Me parece que quien más los interpreta es quien los vive, los que residen allí. Y es justamente el camino que hay que comenzar a marcar. Un sentido al menos de arraigo y de pertenencia por su región. Conocer la problemática que tiene la región. No creo que los vecinos sean los que tengan que venir a resolver los problemas de fondo. Sí, y ya en la legalidad, ¿cómo se inscribe el partido? ¿Cómo es esa tarea que tienen que hacer ustedes? Justamente hemos abierto la posibilidad de aspirantes nuevos, en este caso personas que no tienen obviamente su credencial, quienes ya la tienen, obviamente ya están en un proceso de militancia y ya no podrían renunciar al partido. Aquí tendría que buscarse espacios totalmente nuevos. Nosotros hemos buscado, en el caso de Demócratas y la provincia del Tequendama, es que sean avales principales. Un candidato, a manera de ejemplo, un candidato a la alcaldía, busca el aval de Demócratas como aval principal y puede buscar otro coaval. Generalmente lo cavalan uno o dos partidos adicionales. Ese candidato a la alcaldía, a su vez, también integra sus listas al Consejo. Obviamente respetando la cuota de género. Nosotros en este sentido hemos sido abiertos a escuchar a muchos sectores que tradicionalmente no han participado en estos procesos políticos. Por eso Demócratas abre un espacio nuevo y permite que estas nuevas aspiraciones, estos nuevos proyectos, pues tengan cabida acá. Justamente al tratarse de un partido nuevo, ya en lo local hay organizaciones, ya están los directores conformados, ya están los presidentes allí elegidos para poder tramitar lo que tiene que ver con esos avales tanto a la alcaldía como a los consejos. Sí, la primera etapa que se hizo fue la afiliación, buscar la afiliación al menos de 50, 60, 70 y hasta 100 personas en cada uno de los municipios. Posteriormente se hizo la conformación de directorios municipales, ya tenemos directorios en cada uno de los municipios y estamos ahora justamente en la fase de avales. Este martes, mañana, precisamente, tenemos reunión con Jorge Emilio Rey para mirar todas las solicitudes. Hay una condición especial que tiene Demócratas y es que antes de entrar a avalar un candidato vamos a revisar no solamente su hoja de vida sino todo el tema de sus antecedentes en materia disciplinaria, fiscal y judicial. Algunas referencias también nos sirven a nosotros porque queremos que esto comience bien. Como siempre, como se dice en el agio popular, lo que comienza bien termina bien. Y como esto es un partido nuevo, queremos hacer las cosas correctamente. Entonces, todas las aspiraciones pasan por ese filtro, una validación, no solamente desde el punto de vista de lo legal que estamos hablando sino también de la validez política. Que sean personas representativas de sus comunidades que en verdad tengan fuerza y que interpreten el sentido de cada uno de sus territorios. ¿Cuál es el papel del exgobernador dentro del partido? Bueno, estamos trabajando en equipo. Jorge Emilio Rey ha sido quien ha tenido este enlace importante para nosotros. Yo celebro que este espacio lo haya abierto él. Lo veníamos pidiendo a algunos dirigentes o a algunos voceros de varias provincias. No queríamos hacer parte de partidos tradicionales. Él lo entendió así y por eso acerca Demócratas a este proceso nuevo. Jorge Emilio Rey es una persona que goza de un amplio reconocimiento en el departamento. Es alguien que no solamente se ocupa de los temas generales sino que también conecta directamente con la base, como se dice popularmente, con los concejales, con los comunales, con los alcaldes. Y creo que eso nos ha permitido facilitar mejor este proceso de este nuevo proyecto político. Bien, vamos a lo local. Dos veces alcalde de Mesitas del colegio. ¿Cómo ve ese panorama el día de hoy? Bueno, uno siempre deseando lo mejor para Mesitas. Digamos, ahorita hay una expectativa grande. Hay bastantes aspirantes. Entiendo que en algunos casos se van a provocar unas coaliciones. En otros hay unos procesos de encuesta. Creeríamos que en cuestión de un mes hay un panorama político un poco más claro de definir quién finalmente queda avalado. Lo que hay en este momento son precandidatos y candidatos propiamente lo habrá, pero cuando ya queden formalmente inscritos. Allí arranca, digamos, el tema político. Pero más allá de esas aspiraciones, más allá de todo ese proceso puntual de la mecánica electoral, me parece que hay que centrar la atención en que Mesitas tiene que recobrar muchos temas. Mesitas está viviendo una crisis profunda en este momento. Hay problemas de seguridad serios. Hay problemas de mantenimiento de la malla vial. Otro tipo de servicios tienen que también ser mejorados. Siento que también se ha perdido la confianza entre el ciudadano de a pie con la alcaldía. Esa confianza hay que recobrarla. Eso es un tema muy importante para poder gobernar. Hoy es necesario que varios temas también sean priorizados. Pongo un ejemplo. Uno de los proyectos que lidera la alcaldía es la construcción de un parque lineal. Me llama la atención ese tipo de proyectos porque, primero, no es un proyecto de inversión social. Hay un mandato constitucional muy claro que dice que los recursos públicos, su prioridad es la inversión social. Y entiéndase por inversión social, como todos lo sabemos, educación, salud, agua potable, ese evento básico, deporte, cultura. Y en ninguna parte aparece que un parque sea una inversión social. Se puede necesitar, sí, pero no es una prioridad. Entonces, a veces se falla en la planeación estratégica. Y justamente hago un llamado porque en este momento que se encuentra ya el proceso electoral abierto, hay que enviar varios mensajes. El primer de ellos es que los mandatarios, los elegidos, tengan como premisa construir sobre lo construido. Muchas veces el mandatario llega y se toma su primer día de posesión como el día cero del municipio, como si antes no hubiese existido nada. Como todo gobierno, existen cosas buenas y cosas malas, cosas para rescatar. A veces hay gobiernos que dejan estudios y diseños a nivel de detalle, proyectos que bien vale la pena que los retome en un nuevo mandatario. En ese sentido, me parece que hay que trabajar mucho los procesos de empalme, son procesos que transiten en forma armónica. El ejemplo muy palpable es el tema de Medellín. Medellín ha tenido gobernantes de diferentes vertientes políticas, sin embargo, los proyectos allá todos continúan. Hoy Medellín tiene metro, tiene cable, tiene tranvía, el río se ha venido recuperando. Entonces, valga este ejemplo para pedir a los mandatarios y futuros mandatarios que haya un proceso de transición que les sirva en verdad a la comunidad. En el caso también de los municipios en la provincia, los municipios no se pueden seguir convirtiendo como islas. Aquí digamos la suerte de cada municipio, a veces lo interpretan como una suerte independiente. Hay también que construir un proyecto de mirada regional. Hay temas, hay comunes denominadores en varios municipios. En el caso del municipio de San Antonio, el Tequendama, con Mesitas, con Biotá, nos unen muchas cosas. No solamente la carretera, nos une el tema del río Bogotá, nos une el tema del distrito integrado de Peñas Blancas. Entonces, son otras miradas las que hay que realizar. Me parece que hay que cambiar un poco el rótulo, pero especialmente, y respondiendo de fondo la pregunta, debe existir una conexión completa entre los mandatarios y la población. Bien, una inquietud que tienen muchos habitantes de Mesitas del Colegio es, ¿qué pasó? Porque Andrés Guerrero hizo parte de su equipo de gobierno y ustedes luego tomaron todas esas partes. Lo mismo pasa con Diego López, quien pues todos sabemos su nombre suena mucho para ser candidato en el municipio de Mesitas del Colegio. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, la respuesta, hay una frase que se escucha en todas partes, la política es dinámica. A veces estamos, a veces no estamos, a veces coincidimos, en otras oportunidades no se coincide, pero obedece a la manera como se hace la política. Por ejemplo, yo tengo una manera muy particular de mirar estos procesos. A mí me parece que lo primero es la legitimidad, de dónde nacen las campañas, ¿cierto? Cómo nacen las campañas. Muchas veces lo que uno ve, y ustedes lo han percibido, son aspiraciones puramente personalistas. O sea, nacen a partir del ego, de una determinación personal, pero no obedecen a una corriente política, es decir, a un proyecto que concite a la comunidad. Los mismos nacimientos de las candidaturas son nacimientos aislados. Entonces, cuando no se invita y no se participa, pues es muy difícil estar ahí. Me parece que los mandatarios deben, o por lo menos los aspirantes deben, deben concitar a muchos sectores, sondear su opinión, hacer un proceso representativo. Entonces, que concite y que permite la unidad. Hay un divorcio, de alguna manera, entre las aspiraciones y el sentir de la gente. Me parece que allí hay que comenzar a construir un nuevo enfoque político, un nuevo enfoque político que permita interpretar ese tipo de fenómenos. En el caso de Mesitas del Colegio hay muchos cambios. Como se lo manifestaba ahora Jimmy, se van a presentar algunas coaliciones, seguramente algunos procesos de sondeo, encuestas que van a dar algún resultado. Y al final tendremos unos aspirantes. Bueno, retomar el tema del voto programático. Cada aspirante debe tener una propuesta, bien valdría la pena, y como lo ha hecho la emisora en muchas oportunidades acá, abrir debates en torno a esas propuestas. No solamente proponer cualquier cosa, sino que también se estudie si esas propuestas son realizables. Hay muchos malos ejemplos de propuestas que han servido para ganar elecciones, pero que no sirven para gobernar. Ese tipo de discusiones son las que hay que traer acá. Y me parece que el escenario que en su momento ha hecho la emisora ha sido afortunado para ponerle un filtro a todo esto, porque se habla mucho, y muchas veces lo que uno se encuentra es que se hace muy poquito. A propósito de esa organización que se da a través del partido ya para Mesitas, ¿hay definido a quién va a apoyar? Nosotros estamos esperando el resultado de varias coaliciones. Creemos que en cuestión de tres semanas tenemos ya claro exactamente cuál es el resultado de esos procesos, y cuando se tenga una idea un poco más clara, entramos a hacer un proceso de diálogo, de participación con varios sectores, y se tomará una determinación de fondo sobre el aval de demócratas para Mesitas del Colegio. Bien, y así están, me imagino yo, varios municipios. ¿O ya hay municipios donde ustedes tienen claro quién podría ser? Hay unos temas ya muy avanzados, políticamente hablando, ¿cierto? Pero considero que en cuestión de 15 días se consolida. Si aquí se tiene un espacio por ahí en tres semanas, tendríamos ya nombres concretos de avales principales por el partido de demócratas. Bien, y ¿están dispuestos ustedes a hacer coalición también con algún grupo político interesante? Sí, se está trabajando. Demócratas, y perdóname, la expresión está de moda. Demócratas, como el partido de rey, Demócratas es el proyecto político que, si bien está recién nacido, propios extraños dan por descontado de que Demócratas va a tener entre dos y tres curules en la asamblea. Es decir, es un tema que llama la atención. Entonces, muchos otros sectores que tradicionalmente no han participado quieren llegar acá a través de varias alianzas. Se está analizando toda la figura jurídica de cómo serían esas uniones, el otorgamiento de esos avales, pero sin duda, Demócratas está abierto a construir alianzas, a brindar participación, sectores que nunca han tenido una representación y que acá podríamos hacernos fuertes y darle la posibilidad a esos sectores de participar. Bien, tenemos actualmente dos diputados para la región del Tequendama, pues, oriundos de acá y trabajan para la región, que es Wilson Flores y el diputado Hermes Villamil. Le va a preguntar por... Pero habría que hacer una aclaración, Jimmy Javier. La elección de Wilson es una elección directa, es por el fenómeno del estatuto de oposición que le otorga una curul a quien ocupa el segundo lugar en elección para la candidatura a la gobernación. Sí, claro, pero igual está haciendo el ejercicio. Exacto. Está haciendo y lo hace mucho aquí en la provincia del Tequendama. Le va a preguntar sobre cómo ve el trabajo de ellos, pero permítame, hacemos una pausa y ya regresamos. 6.54, es el doctor Oscar Mauricio Núñez Jiménez que está con nosotros aquí en Cristalina. Nosotros informamos, la opinión es suya. Sistema Inray, una fuente de noticias confiable. Cristalina Estéreo 102.3, la radio de las noticias. En un minuto serán las 7 de la mañana, estamos con el doctor Oscar Mauricio Núñez, exalcalde de Mesitas del Colegio, líder de ese municipio, pues ahora con intenciones de postular su nombre a la Asamblea del Departamento de Cundinamarca por Demócratas, nuevo partido político. Doctor Oscar Mauricio, ¿cómo ve usted el trabajo que han realizado Hermes Villamil Morales y Wilson Flores? Bueno, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de ellos puntualmente cuando estaba director de la Agencia Pública de Empleo. Obviamente ellos como diputados citan a sesiones Wilson por el Partido Centro Democrático y el doctor Hermes por el lado del Partido Liberal. Los vi muy juiciosos en sus tareas de control político. No he conocido, digamos, de otros proyectos que hayan liderado, pero son, digamos, hacen parte de la estructura que en este momento el doctor Hermes hace parte de la coalición del gobierno departamental entiendo que el doctor Wilson no lo es. Y como le decía hace un momento, Wilson llega a Sacurul no por una elección directa sino por el Estatuto de Oposición. Tengo entendido que van a iniciar nuevamente aspiraciones de cara a esta elección que viene. Creería que lo que tengo entendido es que el doctor Hermes busca su cuarta reelección como diputado y Wilson lo haría por segunda vez. Bien, dentro de ese panorama político, hablemos del nacional porque también está interesante todo lo que viene ocurriendo. Su opinión frente al gobierno de Gustavo Petro. Ocurre que como se hagan las campañas se gobierna. Yo creo que cuando se generan tantas expectativas, Jim Javier, pues finalmente hay una esperanza de lo que llaman comúnmente un cambio, pero esto de gobernar es totalmente diferente. Yo creo que hay que ser responsable cuando se presentan las promesas. Hay que ser claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A veces se promete tanto que es tan poco lo que se cumple que termina frustrando justamente lo que hemos hablado esta mañana, la confianza de la gente. Muchos de los temas también se manejan a nivel de rupturas ya muy radicales. Me parece que hay temas que buscan transición. El tema del petróleo es un tema que está generando ahí unas dificultades enormes, nadie discute que debe haber un cambio, pero eso es un cambio que demanda una transición y un tiempo. Hacerlo abruptamente como a veces se plantea genera toda suerte de traumatismos y dificultades. Cada día aparece una sorpresa, cada día aparece un tema distinto, nuevo. Me parece que el gobierno tiene que serenarse, conectarse también con lo que se puede y con lo que no se puede definitivamente para darle confianza a la gente. Existe de alguna manera alguna inestabilidad. Hay algo que particularmente a mí me preocupa de todo lo que ha pasado. Le decía a alguien hace poco que en este momento que hay carestía, que podrán subir de precio los celulares, los computadores, los carros, las motos, lo que se quiera, pero lo que sí me parece un crimen social es el alto costo de los alimentos. Eso es un drama que está viviendo nuestra población y allí sí habrá que enviar un mensaje que mientras pasa toda esta crisis habrá que activar nuevamente el banco de alimentos, y hablo a nivel de lo local. Eso no es asistencialismo, no es paternalismo, sencillamente interpretar una realidad. Hay un fenómeno social durísimo en Colombia sumado a la falta de oportunidades y al tema del desempleo. Allí debe haber también un enfoque particular y un esfuerzo compartido entre lo nacional, lo regional y obviamente lo municipal. ¿Y cómo ve el panorama? Bueno, es incierto. El primer mensaje, en este caso las aspiraciones de los candidatos a la alcaldía, es que tienen que leerse el plan de desarrollo del gobierno nacional, porque justamente cualquier propuesta debe estar enlazada con ese proyecto del plan nacional de desarrollo y tendrá que estar enlazado con el proyecto departamental. Debe haber una armonía, debe existir, digamos, a manera de ejemplo, y como nos ha ocurrido muchas veces, hay candidatos que prometen salones comunales y usted mira el plan departamental y no existe eso, y el nacional menos, entonces a veces se equivoca hasta en el plan estratégico. Allí habrá que ser muy sensato, que lean un poco más los candidatos que se enteren un poco de los programas. O quienes hacen los... Y quienes elaboran. Sí, generalmente termina, y lamentablemente hay que decirlo, algunos candidatos... Unos terceros. Unos terceros termina haciéndole... No le paran volante. Los programas de gobierno simplemente le cambian son los nombres. Cogen los de otros municipios. Por eso es bueno los debates, por eso yo soy amigo de estos debates, este ha sido nuestra casa acá, y aquí hemos puesto en blanco y negro muchas situaciones de promesas que uno ya sabe que no se pueden cumplir. Lo único que busca es buscar votos fácilmente, pero que uno ya sabe antemano que eso no se puede, digamos, no se puede realizar. Entonces el llamado, por una parte es a la sensatez. Lo otro también que habrá que prestarle mucha atención, Jimmy Javier, y yo lo he denunciado muchas veces, es el costo de las campañas políticas para mí, y eso sigue siendo un dogma, una campaña costosa, es una amenaza de corrupción inmediata para cualquier alcaldía. Eso es otro tema que no se le ha puesto como un límite. Aquí algunos creen que despliegue de publicidad a por doquier son los que generan una buena representación. Lo que están escondiendo detrás de eso es que son grandes inversiones y uno ya sabe y tiene claro que ahí nadie está regalando plata. Algo está pasando ahí. Entonces también es de los controles que la ciudadanía debe hacer, mirar quién en definitiva le ha contenido a la campaña, quién hace propuestas, las propuestas más responsables, las más serias, y que consulten el interés de la gente. Mira el fenómeno que se está presentando ahora. De nuevo se ve también la compra de votos. Por ahí escuchábamos en Mesita el desfile ahora de los marranos y las gallinas. Yo le decía a alguien, bueno, si quiera, ojalá los marranos llegaran todos los meses, pero no llegan sino en época preelectoral. Y eso es compra de votos. Allá estamos promoviendo en Mesita la tumbatón. Recibanle porque tengo claro que esos marranos y esas gallinas son producto de los impuestos que paga la gente. O sea, sangre de su misma sangre. Es de tal suerte que ahí hay un tema que la gente tiene que tener claro. Y eso sí invitamos a la gente que cuando vaya a votar lo haga conscientemente, que busque una aspiración sana, algo que le convenga a toda la comunidad. Sí, acudo a su experiencia en campañas y obviamente también en gobierno para hablar un poco de esos temas que salen a la luz en campañas y lo que se habla y muchos de los discursos se trabaja. Y es, en unos casos, quienes ya tuvieron la oportunidad de ser alcaldes y quieren ser nuevamente alcaldes, tienen una experiencia y trabajan dentro de su experiencia. Quienes no lo han sido, generalmente personas jóvenes dicen, es que hay que meter juventud en el cuento. ¿Cómo equiparar eso y cuál sería el consejo para quienes terminan votando? Las expresiones generales a mí no me gustan, digamos, no solamente por el hecho de ser joven ya se tiene que validar una aspiración. O al revés, una persona que haya tenido mucha experiencia en lo público porque ha sido reelegido, no solamente por ese solo hecho es bueno. Esto aquí hay de lo bueno y de lo malo. Mire, yo voy a colocar un ejemplo acá extremo en su momento y me acuerdo tanto los discursos cuando hubo una aspiración a la gobernación de Cundinamarca de Pablo Ardila y los seguidores invitaban a votar por Pablo porque Pablo era un hombre rico y que por ser rico no iba a robar y resultó el mal ladrón de todos los gobernadores. Entonces, fíjese que a veces también hay unos engaños allí en los discursos. Entonces, no solamente bienvenida a la juventud, pero una juventud responsable, una juventud que le dé contenido y bienvenidos a participar quien quiera, pero volvemos al mismo punto. ¿Quién está siendo responsable en la campaña? ¿Quién está obrando de una manera correcta? ¿Qué se propone? ¿Y qué se propone? Y vuelvo y hago el énfasis en tener mucho cuidado con las campañas costosas, campañas que valgan 1.500, 2.000 millones de pesos, es una cosa inadmisible. Ya uno encuentra que hay algo atrapado en ese proceso. Entonces, el llamado más que para los políticos es para la gente, para que entienda quién le conviene en últimas en esas aspiraciones. Y es que una mala elección condena a un municipio. Bueno, recientemente me preguntaban a mí que por la experiencia que tenía, que si cuatro años para gobernar un municipio era mucho tiempo o poquito tiempo. Entonces, yo les dije, si el alcalde es bueno, es muy poquito tiempo. Y si el alcalde es malo, eso es muy largo. Sí. ¿Es buena la reelección? En algunos casos sí, en el caso de Mesita sí ha sido buena. ¿Qué mirar como elector para poder en un momento determinado, por ejemplo, querer reelegir a alguien? Yo creo que de como se haga la campaña se gobierna. A mí me parece que eso no se puede separar. A veces se separan esos dos mundos como si el tema electoral fuera un tema ya de proselitismo, divorciado completamente de gobernante. La gente como hace su campaña gobierna. Yo creo que, insisto, y lo he hecho en esta entrevista, el contenido, las propuestas, que el voto programático es un tema que se olvidó. Aquí, digamos, la gente vota porque le simpatiza a alguien. Bueno, es que las elecciones son muy emotivas. Sí, lo son y no se puede perder eso. Pero al lado de la emoción también tienen que estar las propuestas. Si a mí me vienen a prometer una cantidad de cosas que ya en temas no sabe uno que no se van a cumplir, pues aquí ya hay una mentira que uno puede descubrir, advertir. Me cae muy bien, me parece simpático el candidato, me parece chévere, saluda, habla, todo lo que quiera, pero sabemos que esa propuesta no es viable. Entonces creo que hay una armonización entre ese carisma, ese liderazgo, y la propuesta me parece que debe existir de parte del elector. Claro. Influye en lo que está sucediendo en el país a nivel nacional, dentro de lo regional o local. Me refiero al hecho de que muchos jóvenes salieron a tomar decisión, muchas personas inconformes a tomar decisión, y pues estamos viviendo un gobierno, como usted lo decía ahora, realmente estamos todavía a la expectativa de lo que pueda pasar. Sí, bienvenida a la participación. Digamos, la democracia permite esas posibilidades, pero, digamos, esas nuevas propuestas tienen que estar hilvanadas, tienen que estar organizadas de una manera que permita consultar primero qué es lo que necesita la gente. Me parece que el protagonista en última no es el candidato, o los candidatos, el protagonista es la gente. Es su problema, el día a día. Lo hablamos ahorita de manera, de ejemplo, la carestía en los alimentos, ese drama que sufre cada padre de familia todas las mañanas, saber qué le va a dar a sus hijos. Allí es donde está el protagonismo, y esa es la interpretación que debe hacer el líder, el aspirante. Ese es el punto de unión, más allá si se es joven, si la aspiración es nueva, la renovación, el cambio, etc. Es esa consulta directa con esa problemática del día a día. Insisto sobre temas que sean viables. Yo por eso insistía mucho cuando estábamos en el tema de, ya ejerciendo el poder, de que había que honrar la palabra comprometida en campaña. Y por eso yo sigo con el mismo lema, de que quienes salgan elegidos deben gobernar como si estuvieran en campaña. Es que vuelve el divorcio ese aquel, Jimmy, que sale de elegido, los vidrios se polarizan. Se se olvida todo. No se vuelve a ver el señor por la calle. Y esos son ejemplos por todas partes, no solamente mesita en todos los pueblos. Entonces, venga, estos se vuelven pequeños principitos los alcaldes, se alejan tanto, que ya la gente dice, venga, pero estos personajes que elegimos, ¿para qué sirvieron? Entonces, me parece que allí debe haber un llamado y es una recomendación respetuosa para que no se divorcie ese proceso del tema de la campaña con la manera como se gobierna. Doctor Oscar Mauricio, la gente dice que está cansada del discurso tradicional, pero los candidatos o los precandidatos o las personas líderes que quieren ser o aspirar a algún cargo se han ido a extremos. Ya no hay discurso, ya no hay propuestas. ¿Eso qué tan bueno es? No, el tema hay que darle contenido, el proyecto político hay que darle contenido. Mire lo que hablábamos hace un momento de la encuesta de Fede de Desarrollo. Por ejemplo, en el caso de los aspirantes a la asamblea, la gente vota por un diputado y no sabe cuál es la función del diputado. Eso es un ejemplo palpable. Lo mismo que el concejal. Lo mismo. Entonces, ¿cómo hizo para votar? ¿Qué fue lo que operó allí para que esa persona finalmente votara? Entonces, ya ahí comienzan a aparecer los vicios y la respuesta es el clientelismo. El clientelismo existe. ¿Cómo llega un diputado desde Jacopí a la mesa, por ejemplo? ¿O cómo llega desde Cibateo, de Fusagasugar? La respuesta es que lo trae un concejal, un aspirante al consejo, le prometen unos puestos... ¿O un alcalde? O un candidato alcalde, le prometen unos puestos a los familiares de ellos, que no pasan de tres o cuatro, ¿cierto? Y dos mini placabueyas o tres, si es que le va bien. Bueno, en eso termina... Ese es el proceso. Entonces, el primero, conocer para qué es la función. Acá ha habido proyectos, porque no todo es malo, y yo también tengo que resaltar cosas del gobierno departamental, lo que ha sido la Agencia de Comercialización e Innovación, que ha sido un hit. El proyecto que lideró Jorge Emilio Rey con el tema de los comunales. Los comunales solamente se le tenía para pasar cartas a la alcaldía. Hoy se celebran convenios con el movimiento comunal, que me parece una cosa maravillosa. La plata en manos de los comunales rinde. Cuando pasa la plata por la alcaldía y la traen los diputados, como suelen presentar, la plata no rinde. Se termina haciendo la mitad de lo que se anuncia. Entonces, temas como estos hay que ponerlos en contraste, ¿cierto? Y ir mirando qué conviene, qué no conviene, qué sirve, qué no sirve. La gente, por ejemplo, se queja mucho, para responder a Yulia, se queja mucho de los políticos. Y ciertamente hay malos políticos, pero la manera de castigar a un mal político no es hablando mal en Facebook, ni en redes sociales, ni hablando en los sitios donde se toma tinto. La manera de castigar a un mal político es en las urnas, en las elecciones, premiando a aquel que lo hace bien y castigando a aquel que no lo hizo bien. Doctor Oscar Mauricio, habla usted de clientelismo político, de otros personajes que vienen a la provincia a buscar sus votos, a llevárselos. Pero, ¿qué opinión le merece el líder político, en este caso de esta provincia, que trae esos mismos políticos de otros sectores? Bueno, ese es un tema de una tradición que hay que cambiar. Es justamente la invitación que estamos haciendo. Hay que hacer un proceso que permita entender, en primer lugar, la representación. Me parece que la representación debe estar en cabeza de los que viven en esa región. Y yo colocaba el ejemplo, no creo que sea el vecino el que venga a darnos ejemplo de cómo criar los hijos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo ocurre así. Yo no creo que una persona de Fusagasuga interprete mejor los temas de la mesa que los que viven aquí en la mesa. Entonces, ese es un primer ejemplo del tema. Y el tema del empleo, y hablando ya específicamente, los diputados no dan empleo. Lo que hay ahí, además, es una clientela. Uno se pone a mirar cuántas OPS hay en el departamento, para ponerlo en cifras. Y se habla de 8 mil OPS. Y hay 3.5 millones de habitantes en Cundinamarca. Eso no es empleo. Eso es lo que hay, es un tema clientelar ahí. Lo que hay es que buscar empleos en el sector privado, en el sector productivo, que es lo que verdaderamente cambia las cosas. Mire el ejemplo que colocábamos de la agencia pública de empleo que dirigimos. Logramos hacer un proyecto nuevo con los convenios con la agencia federal alemana. Y logramos que jóvenes de Cundinamarca estén ya trabajando con los alemanes. Ya entendíamos, como lo entendíamos todos, que hay unas brechas para que los muchachos salgan, no saben el idioma, no se tiene pasaporte, no se tiene visa. La estadía en Europa, el costo de un viaje. Es como lo básico que se debería tener. Exacto. Entonces, a través de la Cámara Colombo-Alemana se logró cerrar brechas, se logró patrocinar a esos jóvenes. Y si es posible que un joven, como lo tienen, la aspiración que tienen muchos jóvenes, muchos padres de ver a sus hijos en otros ámbitos, se pueda realizar. Entonces, hay que rescatar esas cosas buenas. Y cerrarle el paso a todo este módulo clientelar. Yo creo que la clientela sigue haciendo lo que ya estamos viendo, reeligiendo diputados en forma indefinida, porque la fórmula sigue siendo la misma. Bien, de ese trabajo en la agencia de empleo, ¿qué es lo que más resalta? ¿Qué fue con lo que más se sintió realmente satisfecho? Bueno, la agencia es una entidad nueva del departamento. La primera tarea que llegamos a hacer allá fue darle una meta en el plan de desarrollo, porque ni siquiera meta tenía la agencia. Darle una estructura. Se vinculó el personal calificado, profesional para esa labor. Y estábamos justamente pasando el capítulo de la pandemia. Era un reto grande, porque la pandemia trajo crisis en todo sentido. Obviamente, el desempleo subió hasta el 15%. Logramos ya en el año 2021 generar un proceso de impacto y realizamos en la sede, la propia sede de la gobernación, las ferias de empleo más grandes del país. Se lograron, aquí hubo una entrevista justamente, como se hablaba, de 12 mil vacantes con cerca de más de 100 empresas. Porque el tema de las ferias de empleo trae también otro capítulo importante, y es que en materia de empleo hay mucho engaño, hay mucha desinformación. Ustedes ven avisos en forma dispersa por ahí, se necesita operarios, se necesita profesional, y muchas veces eso no es empleo, son ventas, y hay otro tipo de desinformación y engaños. Entonces, las ferias de empleo trajo un canal seguro y se vinculó al sector productivo, el sector industrial del departamento, con aquellas personas interesadas en buscar ese espacio. Pero el capítulo más importante fue el de los jóvenes, el de vincular jóvenes. Invitamos a las empresas a que se acogieran a todos los estímulos fiscales que existen, de rebajas y en algunos casos de los costos de la nómina para que muchos jóvenes se pudieran vincular. Pero el más especial de los procesos que se adelantó en la Agencia de Empleo de Cundinamarca fue los convenios que se hizo con el gobierno de Alemania y con el gobierno canadiense. Son las 7 de la mañana, 17 minutos, doctor Oscar Mauricio Núñez. Sabemos ese ejercicio que usted está haciendo a nivel departamental con la intención, ya lo mencionaba previamente Jimmy, de postular su nombre a la Asamblea de Cundinamarca. No obstante, y para no dejar la oportunidad de pasar, ya que lo tenemos acá, hablemos nuevamente de mesitas y un asunto que le interesa mucho a la gente y que no tiene un panorama muy claro, y es el esquema de ordenamiento territorial. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, hacemos votos porque el esquema de ordenamiento territorial se ha aprobado por el Consejo Municipal. Entiendo que se volvió a presentar por parte de la administración el esquema de ordenamiento, el proyecto del esquema de ordenamiento al Consejo. En nuestra administración anterior dejamos todo el estudio de riesgos. La actual administración hizo el proceso de concertación. Mesitas lleva muchos años esperando esa adopción del esquema de ordenamiento territorial. Hay un debate delicado y profundo en mesitas de que hay algunos sectores que tienen intereses económicos en el EOT. Esa es una amenaza muy grande. Yo quisiera pensar que eso no es cierto. Sin embargo, ya son muchas las voces que hablan de que ese esquema le sirve a unos y a otros no. Me parece que eso es un tema que si alguien tiene información hay que denunciarlo públicamente. Hacer un llamado al Consejo Municipal de que hagan un debate serio, que adopten las medidas que tengan que adoptar, que hagan los procesos de participación y que finalmente tenga mesitas ese nuevo esquema de ordenamiento. Mi deseo es el que se apoye, que se apruebe. Entiendo que hay un cabildo muy cerca, no sé si es el 9 de junio, un cabildo abierto, donde muchos sectores pueden manifestar su inquietud o las preguntas que se tengan. Pero mesitas está en mora de adoptar su esquema de ordenamiento. Ya son varios gobiernos los que hemos participado en la construcción de ese EOT. Le corresponde a la actual administración, como ya en efecto lo hizo presentar el EOT a consideración del Consejo. Y esto va a traer valores agregados. Mesitas no puede seguir bajo el esquema viejo. Todavía pensando que las fincas son altamente productivas, especialmente las que son cercanas a la zona urbana. Allí para todos es claro que hay una prohibición, una limitación en el proceso de subdivisión de menos de una hectárea. Entonces, ese y muchos otros ejemplos son los que deben concitar el esquema de ordenamiento territorial. Bien, pues, doctor Oscar Mauricio Núñez, ha sido usted muy amable por acompañarnos en esta mañana aquí en Cristalina Estéreo. Haremos, pues, obviamente seguimiento a todo este trabajo preelectoral que se está haciendo y que es importante para que nuestra audiencia conozca, obviamente, los planteamientos de quienes aspiran a ser en su momento los candidatos a cada uno de los sectores importantes en nuestro departamento. Y, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad y, por supuesto, la invitación a todos los habitantes, a los 10 municipios de la provincia del Tequendama, a los 10 municipios del Alto Magdalena que nos acompañen en este proyecto político. Es una propuesta nueva, renovada, transparente, con proyectos claros, concretos, realizables y apunta a eso, a un nuevo liderazgo. La invitación, por supuesto, a hacer equipo con Jorge Emilio Rey, nuestro candidato a la gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.